Música Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan y el nombre de los reditos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Música Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son Yo lo leo en la Biblia y lo sé Las promesas del Señor mía son Música Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has amado Jesús, yo te amo a ti Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son Yo lo leo en la Biblia y lo sé Las promesas del Señor mía son Música Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Tu nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con inmenso amor Que me ama, que me ama Que me ama con inmenso amor Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Música 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 Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la he hecho en mí Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la he hecho en mí Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura En el día de prueba Yo soy testigo del poder de Dios Jesús Por el milagro que la he hecho en mí Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca Nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Fuego, fuego, fuego es el que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas las promesas tienes el espejo Que merece el fuego del Consolador Yo quiero sentir un Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles en el cielo Acampen a mi lado y mi año deja vencer Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor El fuego Señor, mande el fuego Señor Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor Mi dedo está lleno de su bendición Y al hermano que indique bendito será Y al hermano que indique bendito será Mi dedo está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abraza bendito será Y al hermano que abraza bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Porque en la tierra se canta En el cielo se oye Porque en la tierra se canta Vamos los dos alabar al Señor Con banderas y guitarras Vamos los dos alabar al Señor Con banderas y guitarras A nosotros no Señor A ti es a quien toca A nosotros no Señor A nosotros no Señor A ti es a quien toca A nosotros no Señor A ti es a quien toca Y yo cantaré Así, 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 así se alaba Dios En el cielo En el cielo se oye Así, 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 así Así, así, así se alaba Dios Cantando todos Cantando todos en manos 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 Dieron siete vueltas alrededor de Jericó Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Allá de los marontosos y cayeron los muros de Jericó Allá de los marontosos y cayeron los muros de Jericó Y los israelitas se arrepintieron cuando conás les predicó Y los israelitas se arrepintieron cuando conás les predicó Allá de los marontosos y el Señor los perdonó Allá de los marontosos y el Señor los perdonó Cuatrocientos años fueron mezclados, fueron mezclados del Paragón Cuatrocientos años los israelitas fueron mezclados del Paragón Que allá me quemaron todos y el Señor los liberó Que allá me quemaron todos y el Señor los liberó Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 Espíritu de amor Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 Espíritu de amor Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino 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 Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Manda fuego del Espíritu Santo Manda fuego del Espíritu Santo Me siento gozo, me siento paz Me siento amor que Dios me da Me siento gozo, me siento paz Me siento amor que Dios me da Manda fuego del Espíritu Santo 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 Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal, por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. En el principio al Espíritu de Dios, se ponía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya, yo también voy a cantar, aleluya, yo también voy a cantar. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo único que tengo, cantándote a la mar y orándote a este rey, porque tú eres lo único que tengo. Cantándote a la mar y orándote a este rey, porque tú eres lo único que tengo. Tienes, tienes, tienes como mi Dios, que con su poder marrió. Tienes, tienes, tienes como mi Dios, que con su poder marrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus judíos. Tienes, 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 tienes como mi Dios, alamaré a mi Señor, porque Él ha vencido con poder. Tienes, 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 tienes como mi Dios, que con su poder marrió. Tienes, 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 tienes como mi Dios, que con su poder marrió. Tienes, 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 tienes como mi Dios, que con su poder marrió. A mi Señor, porque ha vencido con poder Alabaré a mi Señor, porque ha vencido con poder Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán, no se cansarán, correrán o se paticarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús, si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarás Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarás Caminarás y no te cansarás Y correrás y no te fastidiarás Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Caminaremos y no nos cansaremos Y correremos y no nos fastidaremos Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo mismo, un solo Espíritu. Dejenos. Cristo somos uno, somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe Y un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu Y ese es el Consolador Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe Y un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu Y ese es el Consolador Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe Y un solo amor, un solo autismo, un solo Espíritu Y ese es el Consolador Y ese es el Consolador Y ese es el Consolador Había un vacío en mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre Lleno ese vacío De vida eterna Ese vacío Ese vacío Lo lleno Lo lleno Mi Señor Ese vacío Vacío Lo lleno Jesucristo Ese vacío Vacío Lo lleno Lo lleno Mi Señor Ahora que tengo el remedio Con profundo gozo Canto a mi Señor La paz que tanto buscaba En otros placeres No pude encontrar Ahora que tengo el remedio Con profundo gozo Canto a mi Señor La paz que tanto buscaba En otros placeres No pude encontrar Ese vacío Vacío Lo lleno Jesucristo Lo lleno Ese vacío Vacío Lo lleno Lo lleno Mi Señor Ese vacío Vacío Lo lleno Lo lleno Lo llenó mi señor, lo llenó mi señor, lo llenó mi señor. Música Cuando clamo a ti señor, mi vida se transforma, cuando clamo a ti señor, suceden cosas lindas. Música Cuando clamo a ti señor, suceden cosas buenas. Música Cosas buenas que jamás, había visto yo. Música Se disipan mis penas, cuando clamo a ti señor, suceden cosas grandes, cosas grandes que jamás, había visto yo. Música Clama a mi que yo, que yo te responderé. Música Clama a mi que yo, que yo te responderé. Música Clama a mi que yo, que yo te responderé. Música Música Clama a mi que yo, que yo te responderé. Música Música Clama a mi que yo, que yo te responderé. Música Clama a mi que yo, que yo te responderé. Música 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 Yo soy la verdadera, mi padre es el viñador, da frutos por donde quiera, en la viña del señor. Música Si tú quieres ir al cielo, da frutos por donde quiera, que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Música ¿Qué le pasó a la higuera? Música Se marchitó y se secó, se secó y se quemó, se marchitó y se secó, se secó y se quemó, que no te vaya a pasar. Música Lo que le pasó a la higuera, que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Música 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 Yo soy la verdadera, mi padre es el viñador, da frutos por donde quiera, en la viña del señor. Música Si tú quieres ir al cielo, da frutos por donde quiera, que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Música Música Que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Música Música Se marchitó y se secó, se secó y se quemó. Se marchitó y se secó, se secó y se quemó, que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Música Se marchitó y se secó, se secó y se quemó, se marchitó y se secó, se secó y se quemó. Música Se marchitó y se secó, se secó y se quemó. Se marchitó y se secó, se secó y se quemó. Se secó y se quemó, se marchitó y se secó, se secó y se quemó. Que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Que no te vaya a pasar, lo que le pasó a la higuera. Música 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 Vamos a bendecir a María, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir a María, nosotros los hijos de Dios. Música Bendita, velada, a la bimbomba, María, María vencerá. ¡Eh! Aleluya, 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 aleluya. María, alegrate, porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido. María, alegrate, aleluya, 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 aleluya. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Eres la mujer que Dios quiere más Eres la estrella de noche que brilla más Tú eres la madre perfecta, la que siempre escucha y ayuda Porque eres la madre de nuestro Señor Salve, salve cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente se impundan, y hasta Dios complacido te ve Salve, salve cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios Me quedé sin voz, ¿por qué cantar? Y mi alma vacía, dormía en sé qué edad Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Virgencita, linda, quiero ser igual que tú Virgencita, linda, tienes pura solo tú Humilde y buena eres santa madre En ti se hizo la voluntad del padre Infecta madre, hija y esposa Te admiro por ser tan maravillosa Virgencita, linda, quiero ser igual que tú Virgencita, linda, tienes pura solo tú María, tú, que velas junto a mí Vives el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Yo tengo una abogada que me defiende Ella nunca está ocupada, siempre me atiende Ella nunca pierde un caso, todos nos gana Si a alguno le interesa saber su nombre, María se llama Si a alguno le interesa saber su nombre, María se llama Dame gozo, Señor, dame paz y amor Más amor a María en mi corazón Dame gozo, Señor, dame paz y amor Más amor a María en mi corazón Que canten y baile, canten y baile, bailen y canten Para avanzar a María Santísima Que canten y baile, canten y baile, bailen y canten Para avanzar a María Santísima Empecé en el mayo la Virgen María Bajo de los cielos, bajo batería Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Recuerdo que una vez te contemplaba Morena linda, mi guadalupana Mis lágrimas rodaron y formaron un pincel Que a ti, madre María dibujaba Enséñanos, María, a bendecir a Jesús Con cantos, con danzas, con alegría Aleluya Porque eres tú, María, nuestra madre La ternura, el consuelo y el ejemplo Porque eres tú, quien siempre nos invita A imitar en nuestras vidas a Jesús Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande y maravilla, está hecho en mí Es santo, su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande y maravilla, está hecho en mí Es santo, su nombre El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Bella y Santa María Bella y dulce María Es María mi madre La madre de amor Bella y Santa María Bella y dulce María Es María mi madre Es María mi madre La madre de amor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va María ven con nosotros al caminar Santa María Santa María ven Ven, 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 ven Ven con nosotros al caminar Santa María ven Ese nombre se escribe con M de mar Ese nombre se escribe con la de Adán Y la rosa su bebé restó Y la I su acento le dio Y ahora la Virgen te pide tu amor Para poner la última Dijo si no pregunto por qué Amó y no pregunto por qué Y sufrió y no pregunto por qué Ella era una gran mujer Dijo si no pregunto por qué Amó y no pregunto por qué Y sufrió y no pregunto por qué Ella era tan solo una mujer Pero sobre todo lo divino Ella tuvo mucha fe Virgen María, Madre de Dios Virgen María, Madre de Dios Nazarena, linda morena Nazarena, dulce trigueña Eres una flor nacida en Nazaret Eres la mujer, Dios hizo en ti nacer Virgen María, Madre de Dios Virgen María, Madre de Dios Nazarena, linda morena Nazarena, dulce trigueña Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén No, donde quiero ir, voy a ir No, lo que quiero ser, voy a ser María, escogerá lo que mejor será para mí María, 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 María María, 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 María Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Así, así, así. Así, 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 así. Gracias por ver el video. Maravilloso se ve. Lo que pongas. Lo que pongas en mi boca. Así, así, así. Así es que se alaba a Dios. Saltanto, saltando, saltando. Saltando, 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 todos, saltando, así es que se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta Y dando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria Y dando unos cuantos pasos, y dando unos cuantos pasos Y dando unos cuantos pasos, así es que se alaba a Dios Saltando todo, saltando, saltando todo, saltando Saltando todo, saltando, así es que se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Pero que lindo se ve, maravilloso se ve, pero que chévere 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 se ve, yo sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Y el Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Ustedes aquí han venido, yo vine a alabar a Dios Ustedes aquí han venido, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Yo sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Mujeres aquí han venido, ustedes aquí han venido Mujeres aquí han venido, ustedes aquí han venido Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Los hombres a que han venido Los hombres a que han venido Hacia ahí Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Y el Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo Y el Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva María, que viva, viva María Viva María, madre de Dios Viva María, que viva, viva María Viva María, madre de Dios Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano que toque bendito será Al hermana que toque bendita será Mi mano está llena de su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar ¡Eso! ¡Las niñas! ¡El pie! Mi pie está lleno de su bendición Mi pie está lleno de su bendición Al hermano que pise bendito será Al hermana que pise bendita será Mi pie está lleno de su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar ¡Las! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi cuerpo está lleno de su bendición Mi cuerpo está lleno de su bendición Al hermano que abrace bendito será Al hermana que abrace bendita será Mi cuerpo está lleno de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar El amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? ¡Gracias! Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Y arriba cabeza de Dios ¡Gracias! El perdón El perdón El perdón de Dios El perdón de Dios es maravilloso Es maravilloso el perdón de Dios, es maravilloso el perdón de Dios, es maravilloso. ¿Cómo es el perdón de Dios? Grande es el perdón de Dios. ¿Listos? Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar afuera de él. Grande es el perdón de Dios. El poder, ahora el poder. El poder de Dios es maravilloso el poder de Dios, es maravilloso el poder de Dios, es maravilloso. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el poder de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Que se oiga! Alabaré, 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 alabaré al Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Que se oiga! ¡Eso, arriba! ¡Que se oiga, alabaré, alabaré a mi Señor! ¡Muy bien! Somos tus hijos, Dios Padre muerto Tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Que se oiga! ¡Aquí adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este gozo Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor Esta alegría no va a pasar No, 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 no Esta alegría no va a pasar Esta alegría no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor ¡Venga! ¡Ya no aguantan! ¡Saluda la calzada! ¡El Pachepilín! Y Jesucristo no va a morir No va a morir Jesucristo no va a morir No va a morir Jesucristo no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor ¡Venga! ¡Ya se han calzado! Música Yo te alabo con el corazón yo te alabo con la boca Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Y si me falta la boca Yo te alabo con las manos, y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma, y si me falta el alma Es que ya morí por ti, es que ya morí por ti, es que ya morí por ti ¡Viva Jesucristo! Aurea Jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko